Recientemente, José estrenó en YouTube su podcast Súbete al Rito, donde invita a campeones de la vida y de los negocios a que compartan sus mejores peleas, sus mejores golpes y sus más significativas derrotes. Orgulloso padre de dos varones adolescentes y orgulloso de haber encontrado hace 20 años al amor de su vida y compañera de viaje. Recibamos con un fuerte aplauso a José Ochoa. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues una disculpa por llegar tarde, ¿verdad? Soy enemigo de llegar tarde, pero la verdad está canijo el tráfico. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Erika. Gracias al TechMillenium por invitarme. No hago esto muy regularmente. Esta presentación la hice especialmente para ustedes, para... Pues sé que hay mucho público joven y, pues bueno, lo que quiero es, desde mi punto de vista, pues darle mi punto de vista sobre lo que es emprender. Yo sé que últimamente, pues hay, hay bastante, acá, este, hay mucho, mucho estigma y mucha, mucho trending, como le dicen, sobre emprender. Este, yo sé que, pues de aquí muchos, muchos de ustedes van a emprender o muchos de ustedes, pues ya son emprendedores o empresarios. Conozco varios, varios de aquí, pues bueno, quiero darles las gracias a todos por tomarse el tiempo, por esperarme esos 10 minutos aquí también. Y pues bueno, vamos para no quitarles mucho tiempo. Bueno, voy a empezar con la presentación. Mi libro se llama Súbete al Ring, una guía para emprendedores de la vida real, ¿sí? Lo que quiero que entendamos primero es entendiendo el viaje. O sea, hay que entender el viaje del emprendedor. ¿Qué es emprender? ¿Qué son los retos? ¿Cuál es la realidad? Yo tengo casi 17 años como emprendedor. Este, pero bueno, pues ahorita les digo. Entonces, este, esa fotografía que está ahí, pues es mi papá. Mi papá fue campeón del mundo en México en 1958, peso welter ligero y también fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Venezuela, representando a México y al estado de Chihuahua. Las personas del grupo creativo de mi libro, este, encontraron que, pues al igual que mi papá, soy un peleador, nada más que pues yo elegí el ring de los negocios, ¿no? Entonces yo me considero, tengo cerca de nueve años siendo mentor de Startups para Más Challenge, para What One y Foundation, en Estados Unidos, India y, este, y aquí en México. Bueno, entonces me considero como un sparring de, de negocios, ¿no? Me encanta mucho interactuar con los jóvenes, entenderlos y desde mi punto de vista personal, este, darles mi opinión de lo que yo haría en su lugar. Yo no soy un, un experto, ¿verdad? Ni, ni creo que sea el mejor para nada. Simplemente yo trato de compartir lo que yo he vivido y lo que a mí no me ha funcionado y que me ha funcionado, ¿ok? Hay una frase que me gusta mucho que es, querer pelear y estar preparado para pelear son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La gente quiere emprender o, o cualquier cosa. O sea, estas cosas son, hay, hay mucho paralelismo en lo que, entre lo que son el boxeo, los negocios y la vida, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles son estas. Pero el querer emprender, el querer pelear y estar preparado para pelear es muy diferente. Todo mundo quiere, este, pelear, ¿no? O emprender, pero de eso a estar preparado y entender lo que te espera ahí es, es, es un mundo completamente diferente, ¿sí? Quiero que ustedes se pregunten si están pensando en eso o si ya lo son, cuál de estas, de estas, en cuál posición están ustedes, ¿sí? ¿Qué significa para mí subirte al ring, sí? Es cuando pasas a la acción, cuando tomas riesgos, cuando te atreves a hacerlo, es dejar, si han visto los ring, ¿verdad? La gente, por la mayoría de la gente, está afuera, está viendo, está siendo un espectador y es muy fácil gritar, señalar con el dedo, ¿sí? Este, todo, todo este asunto, pero es muy diferente la gente que ya se sube al ring, ¿sí? Y te pones en un aparador, ¿sí? Estás en la acción y es un separador grandísimo, ¿no? El subirte a esa acción de lo que sea, de emprender, de algo que quieras hacer en la vida, ¿sí? Es dejar de ser un espectador, es ponerte en una posición de ganar. Cuando tú te subes ahí, es por algo, ¿no? No te subes de ahí de gratis, te pones ahí para querer ganar o para querer lograr algo en la vida, ¿sí? Cuando estás ahí arriba, necesitas una rápida y efectiva toma de decisiones, ¿sí? Como en el boxeo, igual en los negocios, pues tienes que tomar súper rápido las decisiones y estar muy consciente de todo lo que está a tu alrededor, ¿sí? Necesitas establecer una estrategia adecuada. ¿Cuál es el paralelismo que hay entre el boxeo y emprender? Bueno, en ambas se necesita disciplina, se necesita mucha resiliencia, se necesita crear un equipo, ¿sí? Alta exposición al riesgo. Si no eres tolerante al riesgo, yo no te sugeriría entrar al emprender, ¿verdad? Porque ahí se puede perder todo, ¿ok? Este, preparación continua, mejora continua, innovación, ¿verdad? Y estar dispuesto a perder todo, como dice ahí. Puedes perder todo cuando te subes en el boxeo. Hay boxeadores que ya no bajan, ¿verdad? Se mueren ahí de los golpes, este, o pierden todo. Perder para, para muchos boxeadores, el perder una sola pelea significa perder la oportunidad de ir a algo más. Entonces, igual en el emprendimiento, debes de estar consciente que te puede ir muy, muy mal al emprender, ¿sí? El mito del emprendedor, hay un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama en inglés de E-Meet, que es de un señor de apellido Gerber, Michael E. Gerber, ¿sí? Y existe, él dice que existe un romántico mito donde se cree que todos los negocios están hechos por emprendedores, cuando en realidad no es cierto. La mayoría de los negocios están hechos por personas que son técnicos, él les llama técnico. ¿A qué es un técnico? Es una persona que, por ejemplo, yo soy muy bueno en controles remotos, ¿no? Soy buenísimo, yo me sé todo lo del control, por dentro, por fuera, colores, especificaciones, validaciones, todo esto. Pero no porque yo sepa todo el control, yo puedo, quiere decir que yo puedo montar un negocio de controles, es muy diferente. Entonces, él dice en este libro, que se lo recomiendo muchísimo, que la mayoría de los emprendimientos a nivel global son hechos por esas personas que saben mucho de algún producto o de algún servicio y renuncian a donde trabajan por emprender, ¿sí? Entonces, ahí se llevan, lo que yo digo, los primeros golpes en la boca, ¿no? No sé si han oído por ahí una frase de Mike Tyson que dice que todo mundo tiene un plan hasta que le dan el primer madrazo en la boca, ¿no? Ahí se acaban todos los planes, ahí empiezas realmente a ver la realidad, a innovar y a buscar cómo salir de eso adelante, ¿sí? Entonces, los primeros golpes en la boca para los emprendedores son, ah, si entiendes un negocio, piensas que si entiendes un negocio del lado técnico, entiendes de negocios. No es cierto, no es cierto, es una falacia eso, ¿sí? Pensar que tu nuevo negocio te va a dar libertad y liquidez la que deseas o estás buscando, cuando en realidad tu emprendimiento por mucho tiempo va a ser todo lo contrario, ¿sí? Vas a ganar probablemente menos de la mitad de lo que ganabas en tu trabajo y vas a trabajar el triple, ¿sí? Esa es una realidad, este, creo que los que han emprendido, pues, están conscientes de eso, pero mucha gente piensa lo contrario y emprende por eso. Ah, pues voy a emprender porque quiero ser rico y porque quiero pasarme la toda, viendo Netflix y esto y bla, 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 sigo viajando. Cuando eso no es cierto, no sucede eso y más por las redes sociales, ¿verdad? Que ahorita en las redes sociales, pues, ven todo eso de la gente que, ah, traemos supercarros y andan los yates en no sé dónde y bla, 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 ¿sí? Esa es menos del 1% de las personas que emprenden logra hacer eso, ¿sí? Y también pensar que todo el mundo va a querer tu producto, ¿sí? Lo más difícil que hay es hacer que la gente abra su cartera, saque el dinero y te pague. Y te pague por tu servicio o tu producto. Eso es dificilísimo, ¿sí? Los que tienen negocio aquí saben que eso es de lo más difícil, ¿sí? Entonces, Michael L. Gerber, en el libro de E-Meet, él dice que para que un negocio sea exitoso, un emprendimiento, la persona, ese técnico, no está considerando que él necesita hacer tres cosas a la vez. Necesita ser el emprendedor, que es el visionario, es innovador, ¿sí? Necesita ser administrador, el que lleva el control, el que lleva los procesos, todo esto. Y también necesitas ser el técnico que sabe de esto, ¿sí? La mayoría no lo sabemos, ¿sí? Aquí la diferencia es qué tan consciente eres de eso y qué tan honesto eres, de cuál de esos tres eres tú. Hay personas, muy raras personas que son los tres, pero hay personas que tienen el emprendedor y el lado técnico, pero no son administradores. Aquí el asunto es que te des cuenta y que cuando el negocio te dé la capacidad económica de poder agregar gente a tu equipo que cubra tus deficiencias, ahí es donde empieza realmente a generar tracción esto. Porque si tú no lo haces, ¿qué no sabe más rico? Echarnos la lana a la bolsa. Estamos ganando. Dilo, no, pues de pagarle un sueldo a alguien, ¿sí? O sea, tengo un desastre de administración o sabes que ahí no hubo nada, pero no le hace, pero estoy ganando una a la nota. Ese es el peor veneno. Cuando la gente empieza con esas transacciones a ganar dinero, ¿sí? Y se enamora de ese dinero en lugar de empezar a construir un equipo, ¿sí? Un equipo que al mediano o largo plazo te va a dar mucho más rendimiento que el dinero que te está dando instantáneamente el emprendimiento, ¿sí? Hay tres fases de un emprendimiento o de negocio, ¿sí? Uno es la infancia, es cuando empiezas tú solo. La mayoría de las veces empiezas tú solo en el emprendimiento, ¿sí? Y pues tú necesitas hacer todo. A mí, yo cuando empecé, a mí me decían el hombre orquesta, en las maquiladoras. Porque yo hacía todo. O sea, yo traía saco, pantalón, camisa, llegaba, entregaba producto a las maquiladoras, me cotorreaba ahí con el de la bodega, todo lo que tú quieras, dejaba material, descargaba, me ponía el saco, me iba a la vuelta, interactuaba con los compradores, los directores, todo esto. Entonces, me acuerdo mucho, hace 17, 18 años, que me gritan los de la bodega, porque ahí viene el hombre orquesta, porque yo hacía todo, yo tocaba todos los instrumentos. Y está bien, pero es que te des cuenta, el lado positivo es que cuando tú creas tu equipo, pues ya nadie te cuenta las muelas, porque tú sabes hacer todo, tú sabes lo que lleva tiempo, tú sabes las áreas de oportunidades, todo esto. Pero el lado negativo es que realmente te puedes volver loco y si no empiezas a formar un equipo, va a durar muy poco tiempo tu emprendimiento y te va a hacer una vida realmente miserable, vas a hacer un changarro toda la vida. Si tu negocio depende de ti, no tienes un negocio, lo que tienes es un empleo. Y lo más gacho de todo esto es que es el peor del mundo porque trabajas para un loco y lunático, que eres tú, eso es lo peor. Bueno, ¿y qué pasa? Mucha gente tiene negocios, pero sigue siendo un empleo, ¿verdad? O sea, porque si tú no te paras y tú no vas y ejecutas y haces todo, no va a suceder nada, ¿no? Entonces, y no tiene nada de malo eso. Tú, como persona, tienes que entender qué quieres lograr. Si tú quieres lograr una empresa de estilo de vida, que te dé un estilo de vida, tú quieres vivir bien y tener el carrote y esto y lo otro, pero no te importa tanto hacer un equipo para hacer negocio a más alta escala o lo que sea, está bien. Simplemente es que tú lo elijas. Pero no es que quieras desearlo, estarlo del otro lado y actuar en el lado en el que te estás quedando, ¿sí? Eso es lo peor que puedes hacer y sucede muchísimo, no tiene ni idea, muchísimo, ¿sí? El rollercoaster del emprendedor, pues bueno, esto está súper trillado, pues ya todos sabemos que al inicio, pues es un sube y baja, ¿verdad? Muchos, pues, se claudican a la mitad o al inicio, bla, 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 pero tienes que entender que es un viaje. El emprender no es la meta de, ah, pues la meta es que me compre mi casa o que le compre la casa a mi mamá o mi abuelita o que esto y lo otro. Si ese es el viaje para ti, está bien, pero tú, de nuevo, tú, creo yo, mi punto de opinión es que tú tienes que definir a dónde vas y qué quieres lograr, ¿sí? El dream team que todo emprendedor desearía tener o deberíamos de tener, ¿sí? Es un visionario, ¿sí? Es la persona de ventas, que sea buenísima en ventas, es la persona que sea súper sabia para dar la estrategia, para visionar todo esto. Un ejecutor, obviamente, el que maneje la operación, los procesos, todo esto, y quien maneje la lana, un tesorero, ¿no? El tesorero. Es súper importante dominar todas estas áreas y tener a alguien en cada uno de los bandos, porque si tú, la mayoría de los fundadores, somos muy malos tesoreros, ¿sí? O somos muy malos ejecutores. Somos visionarios y vemos y, sí, queremos llegar acá y hacer más negocio y todo esto, sí, pero de repente a manejar la lana, pues no, no, no sale bien las cosas, ¿sí? Lo que sí es que creo yo, mi punto de vista, todo fundador tiene que ser un perro para vender. Si no sabes vender, no creo que llegues muy lejos como empresario. Tienes que saber vender, ¿sí? Y no es, muchas veces no es ir a tocar la puerta, sino que tú sepas cómo vender, que tú sepas que tú, donde sea, estás vendiendo y que eres el embajador número uno de tu marca, ¿sí? Tú eres el embajador número uno. Todas las personas que te vean a ti siempre van a relacionar, si tienes un emprendimiento, van a relacionar el emprendimiento. Si tú eres excelente, ellos van a pensar que tu negocio es excelente. Pero si tú tienes muchas deficiencias, indisciplina, lo que sea que tú emanes de ti, toda la gente lo va a relacionar como marca a tu emprendimiento. Eso es 100% seguro, ¿sí? Ahora un poco de mi propio viaje, ¿no? En el ring, esa es una escena de Regging Bull, de Niro. Pues me gustan los puros bastante y pues bueno, quise poner eso para quebrar el hielo. ¿Sí? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Chihuahua, capital. Como me dijeron ahorita en la introducción, pues yo egresé del Instituto Tecnológico. Bueno, egresé de los dos tecnológicos porque anduve navegando como no tienen ni idea. O sea, realmente batallé mucho en la escuela. Me corrieron de la preparatoria. Si alguien conoce en Chihuahua, se metí 122. De ahí me corrieron. Creo yo que no por burro, sino porque andaba dormido, andaba en las nubes. Pues andaba perdido como adolescente. Todos los veranos tenía trabajos. Bueno, aquí está mi tía que ella me daba los trabajos aquí en Ciudad Juárez. Casi todos los veranos. Ella tiene una empresa de construcción. Muchísimos años, muy exitosa. Tiene más de 30 años con su empresa aquí. Y pues bueno, todos los veranos venía yo. Y trabajaba en la obra a pico y pala o cuidar una bodega o mil cosas. Entonces, ¿qué era? Pues para sacar una lanilla, poderme llevar de regreso. Entonces, pero esos trabajos me sirvieron muchísimo. Cuando a mí me corrieron de la preparatoria, pues no había lana en mi casa. Mis papás me mandaron a trabajar a la obra. Si alguien conoce Chihuahua Capital, hay un complejo muy grande que se llama Chihuahua 2000, casi a la entrada. Bueno, yo trabajé limpiando las casas que entregaban de interés social a la gente cuando le tocaban sus casas. Y créanme que fueron los, creo que estuve como cinco meses, fue muy cabrón. Fue algo muy cabrón. Yo me di cuenta que yo no soy bueno manualmente y que no quería continuar mi vida de esa manera. Entonces, pues pedí la oportunidad de volver a entrar a la escuela. Y bueno, entré a la escuela, jamás volví a reprobar, nunca hasta que me gradué de ingeniería industrial en opción manufactura. Y les digo de los dos techs porque entré primero a un tecnológico, estaba completamente perdido. Entré a ingeniería de materiales, eléctrica, electrónica. Y al final, como en el tercer semestre, terminé yéndome a ingeniería industrial para rescatar algo. ¿Por qué? Porque yo no tenía conciencia realmente de qué quería vivir, de qué quería ganarme la vida. Entonces, bueno, egresé del Instituto Tecnológico de Chihuahua número 2. Cuando egreso, que es el 2001, no había oportunidades de trabajo. Yo duré un año sin poder conseguir un empleo. Entonces, en ese punto, yo me puse a hacer un posgrado en liderazgo para poderme titular. Porque no tenía las calificaciones para titulación automática. Entonces, bueno, quise aprovechar ese tiempo. Y además, pues bueno, para ganarme la vida, me puse a vender filtros de agua para hoteles y para residencias. Le puse ahí el rey de los filtros porque era el único. Entonces, yo era el rey. Porque era una persona que me dio ese trabajo y traía esos filtros de Europa, bla, bla, bla. Entonces, pues de eso, pero yo sabía que eso no era lo que me iba, no era mi visión, ¿no? Entonces, pues fue algo pasajero. Decido moverme por invitación de mi tía a Ciudad Juárez para tratar de buscar una oportunidad de empleo. Y bueno, pues después de dos meses, también me volvió a dar trabajo por dos meses en su compañía. Me recibió un año. Y digo todo esto para que entiendan que siempre tienes que ser bien agradecido. Tienes que practicar bien, cabrón, la gratitud. Porque si tú no reconoces que tú eres el producto de toda la gente que te ha ayudado, entonces creo que no vas a llegar muy lejos. Entonces, por eso hago énfasis en estos puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me recibí un año. Mi primer trabajo fue en el Centro Técnico de Delfa, que todo mundo conoce aquí en Juarito, ¿verdad? Donde decían que eran los dioses del Olimpo ahí trabajar en el Centro Técnico. Para mí era un sueño. O sea, después de un año sin trabajo y venir a ese gran monstruo, yo me la rifé. Yo dije que hablaba inglés y no es cierto, no hablaba inglés. Aquí están personas que pueden decir que no. Entonces, fue algo súper retador. Algo muy cabrón. Yo lloraba en mi computadora ahí en el Centro Técnico porque no entendía ese monstruo de la industria automotriz. Fue algo súper retador para mí. Y yo me acuerdo que yo le pedí a mi jefe, Ángel Vargas, que me corriera. Le decía, córreme, güey. Es que yo no lo hago aquí. O sea, esto no es para mí. No quiero robarte tu dinero. Pues bueno, lo importante que es un mentor. El profesor, él creyó en mí y él me dio mentoría y él me da unos encerrones en las salas de ahí en el Centro Técnico y él me explicaba el modelo de negocio de Delphi. Pero yo no lo entendía y tenía que estar hablando a París, a Detroit, a un chorro de lugares. Y pues no sabía, no sabía, no dominaba el inglés, pero yo me había prometido a mí mismo que no iba a volver a estar desempleado. Costará lo que costara. Entonces, pero una persona que cree en ti, que ve tus valores, que ve tus ganas de trabajar, todo esto, pues bueno, es súper importante y que consigan mentores. Los mentores son muy importantes para lograr personas, lograr sacar el potencial de personas. Yo pienso que si él no hubiera creído en mí, yo no podría tener mi empresa, mi empresa que tengo ahorita. Todo lo que he hecho, poco o mucho, no podría haberlo hecho si él me hubiera corrido de esa empresa. Y no hubiera querido meterse en problemas porque, pues créanme que había fila para entrar ahí al Centro Técnico. Luego de ahí, como sabrán, ahí no hay manufactura. Ahí es puro diseño de todos los modelos nuevos que vienen de la industria automotriz. Yo ahí estuve en ingeniería de empaque. Uno de mis negocios principales es Global Containers and Custom Packaging. Esa compañía vendemos, somos distribuidores de empaque para la industria maquiladora, también hacemos logística. ¿De dónde salió todo eso? Pues de aprender aquí con estos señores, estar consciente de lo que sucedía en el ambiente, de cuáles cosas se adolecían en la industria, de qué cosas yo podría crear una propuesta de valor. Entonces, en los trabajos que estén, no se dediquen nada más a ejecutar su trabajo en la compu o en donde sea que lo lleven. Estén bien conscientes de qué están haciendo, a qué se dedica la empresa. Pasa mucho, pasa mucho el que entres a trabajar y, pues tú nomás lo que quieres es sacar tu chamba a las 5, ahí nos vemos y no me la hagan de cuento. O sea, tu responsabilidad, así limitado. Pero si realmente, créanme que pueden encontrar muchos modelos de negocios, se abren las orejas y los ojos y entienden dónde las cosas no conectan o dónde ustedes podrían, con sus capacidades en ese momento o muchos años después, pueden traer una propuesta de valor. Pero si no tenemos esa conciencia, no lo vamos a lograr. Es eso en lo que nos chingan los chinitos, ¿sí? Los chinos tienen allá toda la industria y tuvieron toda la industria por muchos años. Pero ellos sí hicieron eso que les digo. Entonces, ellos empezaron a crear industrias alrededor de los Panasonic, de los Apple, de todo esto. Y nosotros no, nosotros nos queremos dedicar mucho a ser los ejecutivos o los ingenieros más chingones que hay en la industria. Y está bien, pero a veces, a largo plazo, ya eso no da. Ya tenemos que crear empresas para que haya una economía mejor y más duradera, ¿verdad? Porque sabemos que caducas. Cuando estás adentro de una maquila, caducas a cierta edad, pues ya empiezas a apestar y para afuera. Así se hace el director, el CEO, el vicepresidente global, bla, bla, bla. ¿Qué cuántos llegan a sus puestos? Muy poquitos, ¿sí? Los demás, pues estamos de inges o estamos de gerentes o lo que quieran. Entonces, eso es el, en inglés como se le dice, el awareness, ¿no? Entonces, yo he decidido irme a Siemens BDO buscando una oportunidad porque yo pensaba que antes de emprender yo quería probar lo que era la manufactura. En Delphi no había manufactura. Entonces, yo quería sentir lo que era el piso de producción, ver una línea de producción, andar, todo esto. Sale una oportunidad, me voy a Siemens BDO, aprendo más. Todavía me fui a lo mismo, ingeniero, empaque, logística y aprendí muchísimo también. Hacer diseños, evaluaciones de costos, resistencias de materiales, todo este asunto que logré con la ayuda de otras personas transformarla a una propuesta de valor después. Entonces, comienza el viaje porque yo, bueno, pues aquí está mi esposa. Yo decido emprender cuando mi esposa está embarazada y teníamos a mi otro hijo en brazos, ¿verdad? Entonces, yo decido dejar la maquiladora y emprender, dejar aseguranza, dejar un buen salario, dejar un trabajo seguro en el aspecto de que yo dominaba. Yo era el rey del empaque en esas plantas de aquí de Siemens BDO, ¿verdad? Porque no tenían otro ingeniero de empaque. Hice un buen papel como para que ellos no necesitaran a nadie más y confiaran en mí, en mis diseños y en todo esto. Entonces, yo podría haber seguido ahí, pero es como eso que sientes que quieres emprender, ¿no? Entonces, emprendo y ahí es donde decido emprender, monto mi empresa aquí en México, después en Estados Unidos, en El Paso. Y pues, bueno, empieza el viaje, todo muy bien, todo va perfecto, obviamente con sus retos, todo esto, pero vamos creciendo, vamos haciendo equipo, ¿verdad? Ya he contado con un equipo, pero y luego de repente, pues, ¿qué chingados pasa? Lo que yo le llamo en el libro, la maestría del millón de dólares. Pensamos a veces que la educación más cara es un tech de Monterrey, Harvard, Oxford, Stanford, pero la realidad no es esa, muchachos. La educación más cara son los negocios, eso es caro, estar en los negocios, eso es caro. Entonces, pasa esto, 2017, nosotros estábamos creciendo bien, todo este asunto. De repente, 2017, uno de mis clientes de 12 años, ¿verdad? Que no podía pasar nada ahí, era súper lucrativo, un cliente que crecía año con año, todo esto. Yo, personalmente, volaba a California a ver al dueño de esa maquiladora para asegurarme que estuviera ahí, que estuviera vigente, porque manejaba bastante dinero con él. Y bueno, 12 años, de repente, de un viernes a un lunes, se declaran en bancarrota, ¿sí? Me quedan debiendo 700 y tantos mil dólares de facturas, más cerca de 300 mil dólares de inventario, ¿sí? Entonces, imagínate eso, así, overnight, de viernes a lunes. ¡Wow! Entonces, y yo considero que yo, como director de mi compañía, yo fui el culpable de eso, porque yo fui dejando que engordara la cartera, me confié de la relación, de tantos años, de todo esto, pero bueno, pasa eso. ¿Se imaginan para un pequeño negocio, una pyme, perder un millón de dólares, así de la noche a la mañana? Entonces, estuve, o sea, se siente horrible, duré semanas sintiéndome un tonto, sintiéndome un incompetente, culpándome todo esto, porque tenía 20 personas a mi cargo, mi empresa, y estábamos a punto de cerrar la compañía, perder mi casa, este, perder la empresa que había creado, después de 12 años. Entonces, imagínense el reto de perder un millón de dólares, es brutal, no se imaginan para una pyme, o sea, te puede dejar afuera, ¿sí? Entonces, este, pues bueno, yo tuve que convencerme a mí mismo de que si perdía todo, estaba dispuesto a empezar de nuevo, empezar desde cero. En ese momento a mí se me quita el miedo, entonces me pregunté yo a mí mismo, y luego empiezas a lacerarte, decir, híjole, con un millón de dólares, me podría comprar dos casas de 500 mil dólares, o una casa de millón, o podría esto y mil cosas, ¿no? Entonces, te empiezas como a castigar tú solo, entonces tienes que parar eso, es una introspección muy fuerte el estar en una posición así, de hecho, pues una de las primeras personas que hablé para pedir consejo, pues fue aquí mi tía, hablé con muchos empresarios al respecto, pero al final de cuentas, como yo siempre digo, el emprender, de nuevo, es extremadamente solitario, porque tú eres el que jalas el gatillo, o sea, al final de cuentas, toda la gente puede opinar, tus empleados, pero al final, nomás tú vas a ser el que vas a jalar el gatillo, y si la riegas, ya se chingó todo, ¿sí? Entonces, es solitario, al final, pues nadie va a tomar las decisiones por ti, tú las tienes que tomar, ¿sí? Entonces, pues bueno, sucede esto, les quiero poner algo, antes de que pasara eso, yo siempre he tenido el aspecto de mejora continua, de desarrollo personal, de siempre es tratar de estar vigente, como emprendedor, creo que es mandatorio, porque si tú no lo haces, si no te rodeas de buena educación continua, de un buen grupo de mentores, de empresarios que tú admires, o como los que tú quieras llegar a hacer, y, o sea, webinars, lo que tú quieras de educación, puede ser gratuita, en línea, o puede ser pagada, o combinada, yo la combino, entonces, siempre tienes que hacer eso, porque de otra manera, cuando te tocan esos momentos de definición, de si continúa tu emprendimiento o no, no tienes herramientas para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Porque eres una persona que nomás vas a tu trabajo, ahí pendejas a todos, o haces lo que sea, y te regresas a tu casita, y ya se acabó, ¿sí? Entonces, tienes que crecer en ese aspecto, porque sí o sí, te va a llegar la hora, varias veces, de tomar decisiones muy duras, ¿sí? Entonces, creo que es mandatorio, si tú eres un fundador, de estar en esto. Entonces, si se dan cuenta, esto es como yo empecé, digamos, buscando ese tipo de educación continua y relacionarme, networking, un café y pan dulce, que es algo que hace el Small Business Administration, en El Paso, donde, pues, vas ahí al Costco, te sientas y, pues, hablas ahí con gente de asegurancias y todo, pues, tienes que empezar en algún lado a conocer gente, ¿no? Entonces, de ahí me fui a otro programa, Jóvenes Empresarios, y luego, de ahí a otro, como, como emprendedor de empaque, llegaba un momento en que yo decía, no puede ser posible que, que todas mis conversaciones sean solamente con la gente de aquí local, local me refiero a Juárez, El Paso. Entonces, los mismos de empaque, ahí íbamos a todas las reuniones y éramos los mismos chicharos de siempre. Entonces, tienes que buscar algo más. Entonces, mi curiosidad siempre de buscar algo más. Yo dije, tiene que haber algo más en mi ramo que sea más grande que esto y que me dé un agente diferenciador contra los jugadores locales. Entonces, me encuentro Packaging Distributors of America, que es una asociación de distribuidores de empaque como yo, de Canadá, el Caribe y Estados Unidos. Pero son, o sea, te codeas con personas que son tercera, cuarta generación de negocios gigantescos que siguen siendo privados de mi rubro. Pero para mí era, o sea, fantástico estar ahí en esas, en esas reuniones con ellos en Chicago, en Miami, en Nueva York, bla, bla, bla. Aprendiendo de estos camaradas, de estos titanes de mi industria, que llegaban ahí, podíamos tomar juntos, comer, conocer proveedores juntos, nuevos, este, lecciones aprendidas. Entonces, imagínate estarte rodando los codos con ese tipo de personas cuando tú eres una empresa chiquitita, del Paso o de Juárez. Entonces, tienes que buscar eso. No nada más aquí los mismos. Hacemos las expo packs o las expos aquí y somos los mismos y los mismos. Y con eso pensamos a veces que ya estamos. Pues ya cumplí, ya estoy ahí, ya fui. Está bien, hay que ir. Pero hay que buscarle otras cosas. Hay que buscarle otras cosas para que podamos traer esas cosas aquí y compartirlas con otros. Bueno, entonces voy haciendo esto. Esto es en lo que yo buscaba y logré hacer antes de esa maestría del millón que les digo. Después, si pueden ver ustedes, las cosas que yo logré hacer después de que me pasa ese gran reto financiero son más sofisticadas, son más retadoras. Sí, este, gradué de un programa de, de, de Stanford para latinos dueños de negocios que es por invitación nada más. Este, hice certificaciones de estrategia y de branding con un profesor muy famoso. Se los recomiendo que busquen podcast de él o en YouTube, Scott Galloway. Es un crack, el señor. Este, hice una certificación para poder ser proveedor del gobierno federal de Estados Unidos. Eso te lleva dos años hacerlo, año y medio. Y créanme, es muy difícil. Es muy difícil en el aspecto de que tienes que ser muy diligente y muy disciplinado para lograr pasar todo el escrutinio que te, que te hace el gobierno para, para habilitarte como proveedor para ellos. Sí, me gradué también con el programa, logré graduar mi empresa como proveedor de Nike en Portland, Oregon. Sí, un programa donde aplican diez mil empresas y nada más seleccionan a setenta empresas. ¿Te imaginas el, el honor de estar ahí en Portland, en los headquarters de Nike, con estos señores aprendiendo por seis meses? Entonces, ¿verdad que esto de aquí es más sofisticado que eso? ¿Pero qué me hizo llegar a eso? Ese madrazo que me di. Yo pienso que fue ese madrazo porque yo dije, ¿cómo logro que este problemón que tengo sea mi superpoder? ¿Cómo lo convierto en un superpoder? Pues bueno, empoderándome, logrando, obviamente yo no salí solo del asunto este, uno con todo mi equipo, ¿verdad? Durante ese proceso que es donde conocí a Erika, este, yo, tú sabes, en ese momento toda la lana cuenta, decidí invertirle en, 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 en inscribirme al The Bridge Accelerator. No sé si han escuchado ese programa de Microsoft aquí en el Technology Hub. Yo fui el primer cohort de ese programa y lo gané. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que seguir reinvirtiendo. ¿Eran tres mil dólares o creo que eran como tres mil lo que cobraban para inscribirte o pagar facturas? ¿Qué hacemos? Pues decidí reinvertir en la empresa e ir ahí a aprender nuevas herramientas, conocer nueva gente de mi industria y pues espérame tantito. Entonces, en esa maestría yo le llamo del millón de dólares porque aprendí de proveedores, aprendí de socios, aprendí de empleados, aprendí de familia, ¿sí? Aprendí de bancos y aprendí sobre todo de mí mismo. ¿Qué podía hacer y qué no podía hacer? Entonces, es un autodescubrimiento muy cabrón el pasar por problemas tan graves así, ¿sí? O te mata o te catapulta. Depende de cómo lo tomes. De nuevo, ¿qué venía haciendo? Esto. Si no haces eso, pues te pasa un problema así. ¿Qué haces? ¿Con qué tomas decisiones? ¿Con qué criterios los abordas? ¿Sí? Entonces, bueno, les digo esto. De ahí lancé mi libro en el 2022 y luego creé una metodología de cómo ayudar a dueños de pequeñas empresas a lograrse proveedores de compañías Fortune 500, como Nike, como Macy's, como TJ Maxx, como todas estas corporaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, creé esa metodología y luego, recientemente, hace tres meses, lanzamos un podcast que se llama Súbete al Ring o Get in the Ring también. Está en inglés. Lo hacemos en los dos, dependiendo. Nuestro primer episodio fue con el fundador de Reebok, de la marca Reebok. ¿Sí? Este... Él fue nuestro primer episodio. Ese señor, Joe Foster, es el que escribió el prólogo de mi libro. Sí, de nuevo, networking. Networking. Durante la pandemia, yo me dediqué a conectar con gente de todo el mundo. De todo el mundo. Y eso me llevó a que me invitaran a un grupo en Londres, donde este señor era parte de ese grupo. Yo ni siquiera sabía. Pero me invitaron. Dije, sí. Órale, me metí. Y bueno, entonces, toca la fortuna que ahí está él. Tiene 88 años. Y pues bueno, me hago muy amigo del fundador de Reebok. Le ayudo a publicar su libro en español, que es la historia no contada de Reebok. Y pues bueno, este... Logro hacer con él ese partnership. Él me da su bendición para el prólogo de mi libro. Y también me dio la bendición para mi metodología de negocios. Si ustedes se meten ahí a las ligas, van a ver un endorsement, como le dicen, de él diciéndote o felicitándote por invertir en tu negocio aprendiendo esta metodología. Entonces, vean cómo el haber estado expuesto a ese tipo de retos te lleva a hacer cosas mejores si los tomas de esa manera. ¿Sí? A mí me encanta esa frase, spread mindset, not footprint. ¿No? O sea, trata de compartir la mentalidad, no la huella, no las recetas. Porque es siempre en un emprendimiento. Fíjate, el más importante es el fundador. Es más importante que el tipo de producto o servicio que tenga. Porque si el fundador no tiene lo que se necesita aquí, no va a aguantar la presión, se va a frustrar, va a claudicar bien rápido. Y muchas, muchas cosas, ¿sí? Se trata del fundador. Por eso no sé si han visto ustedes o si siguen las noticias de emprendimientos. Pues bueno, ahora ya casi nadie cree en esos unicornios, ¿no? Que antes les aventaban miles de millones de dólares. Ahora, estas compañías, estos inversionistas, ya se fijan en el fundador o fundadores. Ya no se fijan en el producto como el, no sé, este, Kavak o todos estos rollos así, súper modelos de negocio, sí. Pero luego se dan cuenta que cuando les sueltan la lana, pues apestan para ejecutar muchas veces o no tienen la mentalidad o ya en el camino, pues pasan muchas cosas de actitud, de actitud en los fundadores. Entonces ahora la regla es primero fundadores. ¿Qué tipo de fundadores son? ¿Qué traen atrás? ¿A dónde quieren llegar? O sea, eso es sumamente importante, ¿sí? Aquí puse unas fotos. Este es el fundador de Reebok. Ahí estamos con el podcast que tenemos, el libro. Este es el presidente de Microsoft cuando ganamos el programa de aquí de la región. De British Accelerator. ¿Qué dice ahí? No alcancé leer. Ah. Ponle atención a tu mentalidad. Aquí algunas recomendaciones desde el ring, ¿sí? Desde ahí arriba del ring. También yo te recomiendo, ábrete a la colaboración, colabora con otros, quítate ese estigma de que tú tienes la receta secreta de todo y tú eres el chingón y nadie puede ir a verte. A mí me ha tocado, yo he vivido eso con proveedores donde no te dejan ni abrir la puerta de sus procesos porque les vas a robar la receta secreta. Por favor. Tienes 20 años, viejo, haciendo ese trabajo y piensas, o sea, te quitas el valor de que tú eres el mejor ejecutor para tu modelo de negocio pensando que si yo voy media hora y me meto a tu proceso, me voy a robar todo tu negocio, toda tu fórmula. Claro que no. Tú tienes 25 años haciéndolo. Tú tienes que ser el mejor ejecutor de ese modelo de negocio. Y entonces los latinos somos muy así. No nos gusta colaborar, nos gusta meternos la pata y chingarnos al otro. Eso nos encanta. Es un deporte aquí para nosotros. ¿Sí? Hay negocio para todos. Para todos hay negocios. Hay un chingo de negocio, créanme. Para todos. Yo, por ejemplo, al Bridge, yo he metido varias empresas. Al de Stanford, yo me he llevado tres empresas de aquí, de Juárez del Paso, a ese programa para que seamos más, que se gradúen y que vengamos aquí y seamos más así, con esa visión. ¿Verdad? ¿Y yo qué diría? Si yo pensara así, diría, no, pues entre menos, mejor así. Sigo siendo algo muy especial, ¿no? Porque yo me gradué de ahí y nadie más hay. No, que se gradúen más. Entonces yo me he llevado a los compañeros a que se gradúen de ahí, que tienen emprendimiento. Le digo, tú tienes las tablas para hacerlo. Y yo les hago un endorsement y han entrado, se han graduado tres empresas adicionales de ahí, de ese programa. Y así trato de colaborar e invitar a otras personas a que se sumen a las cosas que yo veo que hay potencial y que a mí me resultaron. ¿Sí? Escuchen, 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 escuchen. Nos gusta mucho hablar. Estoy aquí hablando mucho, ¿va? Pero nos gusta, tenemos que escuchar. Escucha a tus clientes, escucha a tus compañeros en el trabajo. Porque cuando escuchas, encuentras un chorro de oportunidades y un chorro de puntos de vista y no nos gusta escuchar. La mayoría de las veces estamos bien ocupados y no nos gusta escuchar ni madre. Más nos gusta ejecutar, hablar, seguir caminando, ¿sí? Reconoce tu valor. Tienes que encontrar cuál es tu valor. Reconócelo. Date cuenta de él y empuérate y defiéndelo, defiende tu valor. Si tú no lo defiendes, pues, ¿quién lo va a hacer? Ese es lo número uno para un emprendedor, ¿sí? Reconocer tu valor. Diariamente practica la curiosidad. Así como les digo que encontré el de Packaging Distributors of America. Hay una inmensidad de cosas. Así encontré lo de Joe Foster. O sea, yo cómo iba a pensar que yo un negocito así, del paso, ¿sí? De toda esta historia que les acabo de contar. Este señor vendiendo billones de dólares. Él es como el fundador de Nike, ¿sí? Él le pateaba el trasero Nike en los ochentas, noventas, ¿sí? Ese señor, ¿cómo es que ese señor llegó a firmar mi libro y hacer un prólogo de mi libro? De cómo me conoció todo esto y poner su firma ahí. ¿Cómo lo haces? Pues teniendo curiosidad primero para poder llegar hasta ahí y luego reconocer tu valor, ¿sí? Yo tengo valor, yo tengo valor y por eso me atrevo a hablarle a él y me atrevo a ser su amigo, ¿sí? Este, dile sí al riesgo. Ya habíamos hablado del riesgo. Cada día dedica al menos una hora, una hora, señores, a que aprendas algo nuevo. Algo nuevo, algo que no sepas de lo que sea. De marketing, de operaciones, de una biografía de algún camarada que admires. Algo nuevo. No estés siempre con lo mismo, rumiando lo viejo aquí. Algo nuevo, ¿sí? En el paso de un año, imagínate todo lo que vas a aprender un año. Y un año se va así de rápido. Y dices, híjole, si hubiera hecho una hora al día, ¿cuántas cosas no hubiera aprendido? Pero como no las hice, todo eso se perdió, ¿sí? Sé consciente del ambiente que te rodea. Checa con quién te juntas. Trata de juntarte con las personas que quieres emular, ¿sí? A las personas. Y el juntarte no nada más quiere decir que están aquí. Te puedes juntar por medio de un libro. Si tú te quieres parecer a Lilon Moss, pues léete la biografía de ese señor. O cualquiera, ¿verdad? No tienen que ser esos nombres tan trillados. O sea, hay muchísima gente súper brillante que puedes aprender de ellos. Y eso es rodearte de ellos. No tiene que ser que lo conozcas en persona. Eso es rodearte de ellos. Y es, ¿qué te cuesta? ¿20 dólares un libro? El más caro. ¡20 dólares! ¡20 dólares! ¿Sí? Conoce tu rol en la vida. ¿Entiende? ¿Sí? Busca cuál es tu rol en la vida para que sepas cuál es tu rol en tu negocio y en tus negocios. ¿Sí? Tener miedo. Pues a huevo que da miedo. Todo da miedo. Eso da miedo. ¿Sí? O sea, a mí me dio miedo todas las cosas. Emprender me dio miedo. Pasar esas cosas del millón de dólares me dio súper miedo. Terror. Sudaba frío. No dormía por semanas. O sea, algo terrorífico. ¿Sí? Networking. Hagan networking. ¿Sí? Relaciónense con otros grupos. Esa es la enseñanza número uno que me ha dado el fundador de Rebo. Me dijo, me gusta que siempre haces networking, José. Y siempre dices que sí a ir a eventos. Y yo te lo digo por experiencia. Nunca sabes cuándo vas a conocer a la persona que te va a llevar al nivel que nunca soñaste. ¿Sí? ¿Pero qué preferimos? Ay, me quedo aquí en el cantón mejor. No, pues, ¿para qué voy a ir al evento? No, chinguesumare. Aquí me quedo. Ya se me va a pasar la otra temporada. ¿Pasa o no pasa? Claro. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. ¿Sacrificio? Claro que sí. Pero, ¿qué quieres? ¿Quieres lograr avanzar? ¿Quieres conocer a esas personas? ¿O te quieres quedar ahí? Entonces, yo les recomiendo, den la milla extra. Cuando se trate de ir, vayan. Vayan. Relaciónense con otras personas. Busquen otros grupos fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Vayan a los de la ciudad. Pero vayan afuera. Afuera. Búsquenle. ¿Sí? Este. Abraza y ama el cambio. El cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es? ¿Qué es ir? Ahí, este, planear tu viaje para ir a San Antonio. Algo de tu industria. No sé. Si eres de construcción. Si eres de marketing. Si eres de videos. De lo que sea que sea tu industria. Búscate los trade shows que hay. Los eventos. Ve a buscar jugadores. Como los que tú quisieras ser. Vete a San Antonio. Vete a Querétaro. Vete a Ciudad de México. Vete. Yo sé que a veces, pues, la lana no alcanza. Y está canijo. Pero bueno. Elige tus batallas. Durante el año. Chécate. Bueno, va a haber cinco. ¿A cuál le voy a pegar? Pégale a uno. A uno. Por año. Uno por año. A lo mejor en ese uno. Te toca la rifa del tigre. Y conoces una super persona. Que te da un contrato. Que no te imaginas. O que te lleva con otra persona. Sucede. Eso sucede. Créanlo. Sí sucede. ¿Sí? Eliminen las distracciones al máximo. Anda uno pendejeando ahí todo el día. A veces. Y hay el tiktok. Y la chingada. Y esto. Y no. Pues. Y vamos mejor aquí. Y vamos aquí a la Soriana. Sí. No. O sea. Deja la distracción. Déjalo. Enfócate realmente en hacerlo. Métele. Todo lo que puedas de tiempo. A eso. A lo que quieras lograr. Lo que quieras que sea. No tiene que ser un negocio. Lo que tú quieras lograr ser. ¿Sí? Convierte tu mayor problema. En tu superpoder. Lo que les comentaba. ¿Sí? O sea. De hecho. Yo siempre digo. Si alguien me dijera. Oye. Vamos a regresar el tiempo. 2017. Para. Para cambiar eso. Y que no perdieras ese dinero. Y no te pasara eso. Yo. Yo. Preferiría. Volverlo. A pasar. Porque estoy seguro. Que eso me dio. Un superpoder. Eso. Eso que pasó. Me hizo que esté aquí con ustedes. Eso que pasó. Me hizo estar aquí con ustedes. De otra manera. Creo. Creo que. No tendría tanta relevancia. Porque. Cuando pasó eso. Yo dije. Bueno. ¿Cómo puedo hacerlo? Compartiéndolo. Por medio de un libro. Por medio de un masterclass. Por medio de una charla. Por medio de un podcast. Si vieran lo que me ha dado de satisfacción. El podcast. Ahorita estoy filmando segunda temporada. Filmamos en el paso. Este. Conocer las historias de estos empresarios. Me ha pedido tanta gente. Sin pedirles que vayan. Nomás de ver los episodios. Vino un camarada de San Diego. Un empresario. Dijo. Yo te quiero contar mi historia. Y todo. Vengase. Vino. Le conté. La gente de Tecma. No sé si conocen a Tecma. Me han felicitado. Quieren que vaya Alan Russell. Allí a contar su historia. Que es el dueño de Tecma. Este. Una. Una coach de Nike. De San Diego. Que vio el episodio del fundador de Reebok. Dijo. Oye. Y a mí. ¿Por qué no me entrevistas? Invítame. Pues órale. Vengase. Entonces. Esas cosas. Entonces. Imagínate yo. Estar en privado con esas personas. Hora y media. Dos horas. Aprendiendo de ellos. Y lo más chingón. Es que lo grabo. Lo edito. Y luego lo comparto con todos nosotros. Para que tú aprendas ahí. Lo que aprendes ahí. No tienes idea. Los años que costó. De aprendizaje. De derrotas. ¿Sí? De sufrimientos. O sea. Gente que. Ponte a verlo. Ahorita les voy a mandar la liga. Ve las cosas que pasan los emprendedores. Aprende de ellas. Inspírate. De eso. Te inspiras. Esa es la razón de hacer eso. ¿Sí? Este. Ahora les voy a contar algo. Hay. Esto. Se llama. The Great Meltdown. ¿Sí? Esa es una teoría que tiene. Dan Sullivan. Es. Probablemente. El mejor coach. De negocios. Que hay en todo el mundo. Búsquenlo ahí en Google. Se lo recomiendo. Él tiene una empresa que se llama Strategic Coach. Él opera en Toronto. Los Ángeles. Y Chicago. Es. De los mejores coaches de emprendimiento de todo el mundo. ¿Sí? Él está por sacar un libro. Donde él dice. Que hay una teoría. Que se llama. El. 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 The Great Meltdown. ¿Sí? Él dice. Que en las siguientes décadas. Que vienen. Va. Va a haber un desnace. De aceleración económica. Muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Yo la creo. ¿Por qué? Le llama Meltdown. Porque el Melt. El AM es Money. Es dinero. La E es energía. La L es labor. Y la T es transportation. ¿Sí? Él dice. Como pueden. Lo pueden verificar ustedes. La energía. El dinero. Es más caro ahora. ¿Sí? Ya se acabaron esos tiempos. Donde el dinero. Te costaba menos del 1%. En Estados Unidos. Por lo menos. Sacar. Este. Préstamos bancarios de negocios. 1%. 4%. ¿Sí? Eso ya se acabó. El dinero barato. Ya se acabó. Y créanme que no va a volver en mucho tiempo. ¿Sí? Entonces ahora. El dinero es más caro. Los inversionistas. Se la piensan 10 veces ahora. Para soltarle lana a los nuevos emprendimientos. ¿Sí? El dinero. Va a ser más caro. Y más difícil de obtener. La energía. La energía. Más cara. ¿Sí? Va a ser cada vez más cara la energía. Llámese la que sea energía. El labor. La mano de obra. Cada vez. Va a ser más difícil conseguir mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque muchas de las personas. Que tenían muchas habilidades manuales. Se están jubilando. Se están haciendo viejos. Y las nuevas generaciones. Ya no quieren hacer esos trabajos manuales. ¿Qué estamos viviendo en la maquiladora? No hay mano de obra. No hay mano de obra. No la peleamos por todos lados. ¿Sí? Entonces. Transporte. Antes el transporte. Aproximadamente representaba el 1% del producto final. De este control remoto. El 1% de su costo era transportación. Llámese transportación. Todos los componentes que vinieron. El 90% de la transportación de componentes o de productos finales. Es marítima. ¿Sí? Viene de componentes alrededor del mundo. Por bote. ¿Sí? Ahora es el 8% de la transportación de un producto final. Entonces. Es más caro la transportación. Y todo eso aquí se va a quedar. Entonces. ¿Qué va a hacer eso? Va a desacelerar la economía. Va a desacelerar la economía. Sí o sí. Bueno. Ya la podemos ver. ¿No? Un desaceleramiento. Sí. Pero ¿Quién se va a beneficiar de esto? Dice Dan Sullivan. Los emprendedores. Pero no todos los emprendedores son iguales. Dice él. Solamente los emprendedores que tengan modelos mentales adecuados. Adaptabilidad. Alta adaptabilidad. Colaboración. Curiosidad. Inteligencia emocional súper alta. ¿Sí? Y abrazar la decepción de los fracasos. ¿Sí? Prácticamente. Es. Esa gente. Que practica eso. Es gente que puede predecir el futuro. ¿Sí? Y sin una bola de cristal. No necesitas una bola de cristal para predecir el futuro. ¿A qué se refiere con predecir el futuro? Es. Venga lo que venga. Como decimos aquí. No la va a pelar. ¿Sí? Porque venga lo que venga. Yo estoy preparado para sortear eso. Estoy preparado. Lo que venga lo voy a lograr porque lo voy a lograr. Entonces por eso él llama que esa gente. Ese tipo de emprendedores. Que predicen el futuro. Son los que se van a llevar la mayoría de las canicas de toda esta desaceleración que hay. ¿Sí? Yo les digo. Resurjamos del fracaso. No le tengan miedo al fracaso. Y si lo tienes resurge de él. Estos tiempos son de acción. Exigen acción. ¿Sí? Pero acción real. Tomar riesgos. ¿Duele? Sí duele. ¿Está cabrón? Sí está muy cabrón. Pero créanme que está más cabrón no hacerlo. ¿Sí? Y yo les digo. Hay que ser de los que predecimos el futuro. Prediscamos el futuro. Y pues bueno. Los invito a subirse al ring. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Ahí pueden hacerle. Gracias. Gracias. pues yo estoy muy agradecida a José como él dice el networking yo lo conocí en The Bridge me tocó participar en ese programa de coach en una área y ahí es donde conozco a José y para mí es un honor tenerte aquí ver tu crecimiento soy tu fan también cuando asumí la dirección de Tecminer yo soy empresaria también acá está mi esposo le dije tienes que venir los que somos empresarios sabemos todo lo que está escribiendo algún día tuve otro empresario en una reunión y describía que era como subirte a una montaña rusa te subes muy rápido y el latir del corazón y de repente muy lento y luego muy rápido y es esa adrenalina entonces gracias gracias por estar aquí ojalá en otra ocasión nos puedas acompañar este es un público más adulto de maestrías de carreras ejecutivas lo hubieras dicho tenemos preparatoria tenemos carreras profesionales de un público un poco más joven no quiere decir que no sea joven pero pero en esta segmentación que hacemos mucho más joven sí y muchísimas gracias este ojalá y compren su libro está en amazon ojalá en sus podcasts lamentablemente el tiempo algunos tienen que volver a clase quisiera darles muchas preguntas o respuestas una sola alguien que quiera comentar algo que quiera decir algo que quiera que Jesús nos comparta algo alguna duda el micrófono está para ustedes pedirte pues de verdad hay más respuestas claro claro y este y aprovechar nadie nadie miren este nadie trae la espinita de emprender allá si quieres ven pasarte el micrófono para que se escuche entonces ¿qué es lo que vende? ¿qué es lo que vende? bueno tengo una una compañía de como les dije al principio de distribución de empaque todo lo que son packaging supplies para la maquiladora cajas de corrugados trapping todo lo que se utiliza para proteger lo que produce cualquier maquiladora un teléfono una computadora un equipo médico lo que sea todo ese tipo de empaque desechable retornable y también logística hago eso y eso es lo que hago y obviamente pues también lo de mi libro ese es mi modelo de negocio desde 2007 muy bien pues muchísimas gracias José un aplauso por favor gracias gracias de Universidad TecMilenio a ti por la impartición de la conferencia enfocada en el desarrollo personal de negocios impactando de manera positiva a los estudiantes de nuestra institución de verdad muchísimas gracias sé de verdad que es una persona muy ocupada sé que estar aquí le implicó tiempo y yo lo valoro gracias espero que ustedes lo valoren de verdad escuchar y aquellos que tienen una espinita su familia sus amigos aquellos que ya somos empresarios de repente que no eres el tipo que sufren también vale la pena y les invito a revisar y muchísimas gracias muchas gracias super feliz esto Gracias.